La Unión Estatal Chia Paneja de Charro A Don Marco Antonio Borrazo Liz, a mi padrino Jorge Pimienta, a Don Carlos Bermúdez, Don Amado Durán Y a todas las personas que fueron parte y me ayudaron en este reinado A mis padres, a mi papá, por enseñarme y exigirme el valor de un charro y de portar el traje nacional con orgullo A mi mamá, que siempre estuvo pendiente de mí De todos mis trajes, siempre representando mi bello estado de Chiapas Y a la región central donde, de donde vengo A Valeria I, la reina que me sucede Mucho éxito, sigamos poniendo en alto el nombre de la charrería chiapaneca organizada Y de la mujer de a caballo Me despido, con los pies bien puestos en el estribo La mano firme en la rienda y la frente en alto Gracias A Valeria I La mano firme en la rienda y la frente en la rienda y la frente en alto el traje nacional con orgullo Y a sacar adelante el cargo Los amigos de la mesa directiva van a prender fuegos artificiales Ahí está la colocación ¡Valea! 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 Quiero agradecer profundamente a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a mi familia que siempre han estado conmigo, que siempre me ha apoyado y que siempre han caminado de mi mano, que nunca me han dejado sola y que me han enseñado el camino del bien. Agradecerle a todas ustedes, a toda la familia Charra, por estar presente aquí conmigo. Este momento es muy significativo para mí. Quiero agradecer también, muy importante y desde lo más profundo de mi corazón, al señor Rafael Castillejo Zugli, a su linda esposa María Marías de Castillejos, a toda la mesa directiva que me hicieron la atenta invitación para ser la reina en esta nueva administración. Agradezco también infinitamente a Zagamaría Primera por todo el bonito trabajo que hizo a la charrería Chiapaneca, realzándola y portándola con mucho orgullo. Espero de corazón guiarme de Zagamaría Primera, porque fue una digna representante de todos nosotros. Caminar juntas de la mano y espero poder y tratar hacer un poquito de todo lo bueno que ella hizo y de todo lo bueno que mis compañeras charlas hacen en el ruedo. Muchísimas gracias y felicidades a todos. ¡Que viva la charrería Chiapaneca! ¡Que viva la charrería Chiapaneca! ¡Que la charrería Chiapaneca! ¡Que viva la charrería Padilla! ¡EsperoraJarafica! ¡Que viva la charrería Chiapaneca! ¡Si le masculino en el ruedo! Selejamente, la salva a diana paula Playon cetról de la nuestra clumpa. El tercer término da presencia de María Sánchez García. También ha sido parte del Ocabillado de la Universidad del Doctor Silvestre Gómez. En primer lugar, agradecer a la mesa directiva por tomarse la molestia de ponerle el nombre de mi señor padre, Cipresio Pascasi. Como dice una escritora Ana María Rabaté, en vida hermano, en vida, déjenme decirle y agradecerle a mi hermano de vida, de amistad de tantos años, a Marco Antonio Borràs y al señor Jorge Rodríguez por haberle pedido si pudiera llevar el nombre, porque él se fue en vida sabiendo que este evento se iba a organizar en su nombre. Muchas gracias, se lo agradezco. En nombre de toda la familia de Mesa Corte. El tercer término que viene, a esta musa, no le interesa en cada uno de sus ejercicios. ¡Vean qué bonito! ¡Parejito! Esta coladera que lleva el nombre de Cristalina, le dan esta leña lanzando este último ejercicio. El ejercicio del concepto de coladera. El agadero que lleva el nombre de Costa, el negativo que hoy nos presenta, Licenciada, aquí la mané casi se presenta, Ignore, Panamá, que bonito. El ejercicio que a continuación viene, lo gana el centro, este giro que le da un 360 grados. Este pie por nombre, Andrea, que vea la del centro del ruedo, colocando el giro, junto al mismo sentido, en la misma velocidad, con la misma alegría, con la misma emoción. Un exilio al alto, un ejercicio que será un enorme canucel, este gran canucel, que será denominado por siempre, este inspirador. ¡Gracias! Gracias por ver el video.